¡Suscríbete al canal! Le empieza a gustar el Real Madrid o lo cargosea. Ha echado las bolas, chicos. El niño no entiende la foto del niño mascota en el fútbol, ¿no? Y va Messi, lo agarra, ahí viene Mascherano. Todos intentando consolarlo, lo cierto es que no hubo caso. Lloró, lloró y lloró. Recordemos que la madre está embarazada, los chicos se ponen celosos.